Hola amigos de youtube bienvenidos a un nuevo video para el canal Básicamente en este video necesito de su ayuda Quiero que me dejen dos preguntas Una pregunta para un hombre y una pregunta para una mujer La cosa es que voy a grabar un preguntas y respuestas con una amiga Y para que la conozcan y todo Pero necesito que me dejen dos preguntas Dos preguntas por persona O sea una pregunta para ella y una pregunta para mi Así que básicamente es todo lo que quería decirles Este video supuestamente lo están viendo el miércoles Para que tengan todo el día jueves para dejar sus preguntas Y yo creo que el fin de semana subir el video con ella O el domingo Bueno así que solo necesito de su ayuda para eso Y nos vemos